Esta semana vamos, vamos con Susana Gautreaux. Conóceme un poco mejor. El enfrentamiento de Leonel Danilo. Fue terrible. Tú entiendes que se perdió el sentido de la historia. El poder no puede ser algo tan importante que te haga olvidar. Los que son ladrones hay que sacarlos del camino. Mira Susana, no nos puedes dejar hoy sin reclamarnos tu poema hacia la vagina. ¡Vamos! Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Pollo Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro. En Ortiz, por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. ¡Vamos con Fabio Ureña Ortiz!